Hola, me llamo Claudia Piñeiro, soy escritora de Argentina. Una suerte pequeña es una novela que tiene mucho suspense, o suspense como dicen en España, y la verdad es que no es el mismo suspense de las novelas anteriores donde tenía una trama policial en primer plano, en segundo plano, pero siempre había alguna estructura policial por detrás y había que averiguar quién había matado a quién y por qué, o en qué circunstancias, etc. Acá claramente es una novela de otro tipo, donde el suspense es emotivo y donde lo que uno quiere preguntarse son otras cosas, es por qué Mary Lohan se fue, qué fue lo que la hizo huir, qué es lo que la hace regresar, si va a poder reparar algo de todo eso o no. Son otras preguntas, pero me parece que la novela tiene el mismo o más suspense que las anteriores. Elena Sabe y Una Suerte Pequeña son tal vez mis dos libros más intimistas, de historias más pequeñas en el sentido de personales, de íntimas, de privadas, y en los dos casos hay mucha reflexión sobre cómo vivir con ciertas dificultades, mucha reflexión sobre la maternidad, sobre la muerte, sobre la responsabilidad, la culpa. Creo que hay varios puntos en común en las dos novelas. Me ha pasado muchas veces que hay gente que se siente identificada, pero que hay gente que siempre piensa que es el otro. A veces es difícil, sobre todo cuando uno cuenta algo que no es demasiado lindo, sentirse reflejado. Mucha gente piensa que estoy hablando de otro parecido o alguien que anda por ahí, pero que no es él. De todos modos, esto ya pasaron 10 años desde que se escribió las vidas de los jueves. Y en primer momento fue como mucho más impactante porque era un mundo que el resto no conocía y era como correr la cortina y mirar detrás. Hoy ya son lugares que mucha gente conoce, que mucha gente que no podía vivir en Buenos Aires se trasladó a vivir a las afueras en este tipo de urbanizaciones. Y hay organizaciones de mayor poder adquisitivo, de menor poder adquisitivo, pero está mucho más desarrollado esta forma de urbanización y por lo tanto no hay como ese misterio que había antes de cómo viven los que están ahí adentro. Entonces dentro de una persona que vive en un lugar así puede haber muy diferentes tipos de personas. Me parece que lo que uno trata de entender como lector es quién es este personaje al que vamos siguiendo porque el punto de vista y en este caso además la voz narrativa y la primera persona lo lleva Mary Lohan. Entonces el suspense está muy pegado a quién es esta Mary Lohan. Entonces cada cosa que le va pasando lo que nos ayuda es a comprender quién es ella. Entonces más que pasar por distintos temas, lo que hace es develar quién es el personaje que se esconde detrás de ese nombre. Sí, Las grietas de Jara es un libro que me parece que tiene mucho que ver con aceptar o no aceptar las reglas del juego. El supuesto estado de bienestar que fracasó o que parece haber fracasado y entonces qué hacemos dentro de él, ¿no? Seguimos con las reglas que nos imponen los que establecieron ese estado de bienestar que ya no es próspero y que ya no nos contiene o buscamos otras reglas y hacemos las mismas cosas no demasiado elegantes que hacen los poderosos dentro de ese estado de bienestar. Sí, Betty Boo plantea lo que nos planteamos muchos argentinos y también algunos latinoamericanos supongo que pasará lo mismo cuando tienen que pensar quién va a ser el detective que va a investigar determinado caso en una novela policial. Nosotros tenemos una tradición de instituciones policiales bastante corruptas, lo cual no quiere decir que todos los policías lo sean ni que no haya mejorado algunos aspectos de la institución, pero hemos tenido años y años de institución policial corrupta y eso hace que cuando queremos inventar un personaje que sea detective o que sea policía, nos cuesta muchísimo la verosimilitud. Entonces recurrimos a otro tipo de investigador. El periodista es claramente un investigador de otro tipo, busca la verdad, en el mejor de los casos, para sus notas y seguramente no podrá hacer justicia, pero aunque sea, como decía Walsh, si no tenemos justicia por lo menos sepamos la verdad. Y en el caso de Betty Boo la investigación la llevan adelante una escritora que es contratada por un periódico para hacer ciertas notas sobre un caso policial muy resonante y dos periodistas, uno viejo que se está por jubilar y que conoce el oficio a la vieja usanza y uno más joven que lo que hace todo el tiempo es googlear lo que necesita para encontrar los datos. Y entonces ese policial toca el tema del periodismo desde el personaje del investigador, pero también desde cómo se van en los últimos años modificando las empresas periodísticas y cómo se va desechando a veces periodistas más viejos y más caros por gente que recién empieza para hacer la misma tarea y sin darle la suficiente preparación, etc. Tiene mucho que ver también con cómo se ha desarrollado y se ha pervertido en algún punto las empresas periodísticas más que el periodismo. Los periodistas siguen tratando de hacer su trabajo lo mejor que pueden, pero a veces las condiciones no son las mismas. A mí me trajo muchas satisfacciones hacer ese libro. Ese libro es ficción, pero tiene mucho de autobiografía. Las fotos que incluye la tapa y que hay dentro del libro son fotos personales, mías, de mi padre, de mi madre. Y la sensación es que cuando uno empieza a tirar de la cuerda de la memoria, atrás vienen un montón de recuerdos que uno ni sabía que los tenía. Y una cosa trae a la otra y se van abriendo como cajas chinas. Por eso hay una parte de la novela que se llama Cajas Chinas, donde aparecen recuerdos que están uno dentro del otro y surgen a partir de un detalle, de un objeto, de un recuerdo, de una canción. La sensación después de escribir Un Comunista de Canzoncillos que ya me iba a costar más el siguiente libro, que por suerte salió y es una suerte pequeña, porque la sensación era que ya había contado todo. Cuando uno escribe sobre lo autobiográfico le parece que, bueno, ya está, ¿qué más tengo ahora para contar si ya conté todo? Pero por suerte luego parece que hay algo que se retroalimenta y aparece una nueva historia y bueno, aquí está una suerte pequeña.